¡Ay! ¡Ay! Corazoncito ya deja de hacer taqui-taqui Cuando tú me besas mi corazón hace taqui-taqui Cuando me acaricias dentro de mí siento un tuki-tuki Cuando tú me besas mi corazón hace taqui-taqui Cuando me acaricias dentro de mí siento un tuki-tuki Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki, tuki-tuki ¡Ay! 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 Bésame cariñito No te vayas mi cielo, ven Bésame otro poquito porque tus besos son Como caramelitos Bésame corazón Bésame cariñito Escucha el taquiti, taquitaqui De mi corazoncito No me hagas sufrir más Bésame otro poquito Ay, 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 ay Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un Tuki, tuqui Tuki, tuqui, tuqui Tuki, tuqui, tuqui Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Taqui, que taqui, taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un Tuki, tuqui Tuki, tuqui, tuqui Tuki, que tuqui, tuqui Ay, 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 ay Bésame cariñito No te vayas mi cielo, ven Bésame otro poquito Porque tus besos son Porque tus besos son Como caramelitos Bésame corazón Bésame cariñito Escucha el taqui, taqui, taqui De mi corazoncito No me hagas sufrir más Bésame otro poquito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo, 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 yo ¡De mi corazonino! Gracias por ver el video.